Bien. Sin embargo, Jafet, usted tuvo que haber notado algo. Usted tuvo que haber notado lo siguiente, Jafet, que a la hora que calculamos la dirección destino, fue de donde estaba el branch, contamos instrucciones, y una vez que contamos instrucciones, le hicimos un arreglito al número, que le agregamos dos ceros al final, le eliminamos un cero y los acomodamos diferente. Pero, Jafet, algo que usted le debía haber generado sospecha, es que una dirección destino siempre tiene que ser un PC. Una dirección destino no puede ser este 3 que contamos. Una dirección destino siempre tiene que ser el PC. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Por lo siguiente, vamos a repasar el proceso y cómo calculamos esa dirección destino. Pues, Sofía, de donde estaba el branch, contamos el número de instrucciones o direcciones de memoria donde cabe una instrucción que nos lleva a nuestro destino. ¿Eso cuánto nos dio, Sofía? Nos dio un 3. Y luego, ¿te acordás el paso 2? Que le agregamos dos ceros. Y luego fue que completamos con bits a la izquierda. ¿Te acuerdas de esto? Sofía, realmente, este número que calculamos acá, para llegar a la dirección destino, se suma al PC. Vea lo que dice la descripción de la instrucción Branch Not Equal. PC va a ser el PC actual más el numerito que calculamos. Eso es lo que está diciendo ahí. La dirección destino que el salto se da, va a ser el PC actual. Y el PC actual de esta instrucción, ¿cuál es, Sofía? 8,012. Sofía, ¿este número qué es? ¿Este número binario qué es? Es un 12. 8,024. Y vea la dirección donde teníamos que caer. ¡Wow! Entonces, ¿cómo funciona esto es? ¿De dónde está la instrucción yo? Cuento. ¿Cuántas instrucciones para adelante o para atrás? Puede ser un número negativo. Me lleva al PC que quiero. ¿Me explico, Sofía? Sí. Entonces, eso es lo que se pone. Esto se llama direccionamiento relativo al PC que es. En el PC donde estoy, cuento cuántas instrucciones voy para adelante o cuántas instrucciones voy para atrás que me llevan al PC que quiero. Entonces, funciona de esta manera. Luego se le quitó el cero. Entonces, ¿por qué le quitamos el cero, Gabriela? El cero se lo quitamos por la siguiente razón. Si vos tomas este, si este es el número de bytes que puedes avanzar y eliminas el cero, pero a la hora que haces la suma, te vas a la hoja de RISC-5. Y la hoja de RISC-5 te indica lo siguiente, es, eso es el inmediato que está en la instrucción y eso es, a ese inmediato que está en la instrucción, agréguele un cero al final. Cuando lo ponemos en la instrucción le quitamos el cero, pero a la hora de calcular la instrucción, la dirección final, el hardware lo agrega, lo devuelve, lo devuelve. Entonces, si nos va a caer en una dirección consecuente. ¿Por qué hacemos eso, Gabriela? ¿Por qué ganamos distancia? Por un lado, quitamos el cero menos significativo, pero agregamos un, ¿te acordás que completamos 13? Agregamos un bid adicional que nos permite viajar más. Solo que ahora no vamos a poder viajar de byte en byte, sino de dos bytes en dos bytes. ¿Por qué dos bytes en dos bytes, Gabriela? Al eliminar ese cero. ¿Por qué? Contemos, Gabriela. Muy bien. Pensémoslo de esta manera, Gabriela. ¿Por qué avanzamos de dos bytes en dos bytes? Vamos a contar en binario. Lo que hace el hardware, Gabriela, es que éste lo elimina y siempre lo va a agregar como cero. Si usted siempre, a cualquiera de estas direcciones, les agrega un cero al final, te da un número par. Vea que estas dos se convierten en cero, 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 cero. Estas dos se convierten en cero, cero, uno, cero. Estas dos se convierten en cero, uno, cero, cero. Y estas dos se convierten en cero, uno, uno, cero. Te dan direcciones pares. Lo que implica es que vas avanzando de dos en dos bytes. Solo puedes ir avanzando de dos en dos. ¿Es eso problema, Gabriela? No, porque nuestras instrucciones más bien van de cuatro en cuatro. Entonces, las instrucciones de destino siempre nos va a caer en un numerito par. Entonces, podemos quitar el cero menos significativo y aún así poder direccionar lo que queremos direccionar. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos eso por ahí. ¡Gracias por ver lo que está listo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.